El día después tan solo quiero estar ausente, volver un día atrás y dejar de lado el presente para siempre. No sé si a veces tú también lo sientes, que el tiempo pasa de ir rápido a lento. De repente intento desaparecer y convencerme de que esto es tan solo una pesadilla, que no acabo de creerme. Ahora quiero golpear a la pared y hacerme daño para no pensar por qué te vas después de tantos años. Quisiera darme un baño, ahogarme con mis lágrimas, por eso me desfogo en estas páginas. Me engaño y rogo a un Dios que no me escucha, que me ayude, no me quedan fuerzas para luchar tras pensar que tú estás en las nubes. Gritaré para encontrarte hasta que me quede sin voz, hasta que me quemé por dentro y acepte por fin tu adiós. Te grabaré en mi piel para que estés conmigo para siempre, siempre me fuiste fiel aunque fuéramos diferente. La vida es limitada y está en manos del tiempo, a todos nos llega nuestro momento. Antes o después todo solo será un recuerdo, sigo en busca de respuestas que no encuentro. La vida es limitada y está en manos del tiempo, a todos nos llega nuestro momento. Fue media vida, ahora solo eres mi recuerdo, hay un principio y un final en cada cuento. Siento que hoy no existo, muero, no quiero, no puedo. Me niego a creer lo que mis ojos han visto, será una pesadilla que me ha dejado destrozado. Yo solo quiero dormirme y soñar que nada ha pasado, pero qué curioso el tiempo. Alarga mi sufrimiento y ver tu cuerpo dejó mi corazón parado. Ahora me siento sin aliento, como muerto, tú te fuiste con el viento, con el humo del fuego que se ha apagado. Y me miento si creo poder soportarlo, evitar el destino. Por desgracia el tuyo yo no lo decido y tantos años han sido más de la mitad de mi vida. Dime, ¿por qué es tan duro? Joder, ¿por qué no respiras? Sé que no me quedan fuerzas para gritar ni siquiera. Ni quedan lágrimas por llorar y sacarlo fuera todo. No quiero escuchar nada de nadie, tan solo estar solo. La impotencia de saber que esto no lo controlo y ya solo queda recordar momentos buenos. Y pensar que eres feliz, que allí donde estés te echaré de menos. La vida no es fácil, es frágil, es demasiado corta. Hoy os canto desde el corazón de Cristian, no de porta. La vida es limitada y está en manos del tiempo. A todos nos llega nuestro momento. Antes o después todo solo será un recuerdo. Sigo en busca de respuestas que no encuentro. La vida es limitada y está en manos del tiempo. A todos nos llega nuestro momento. Fue media vida, ahora solo eres mi recuerdo. Hay un principio y un final en cada cuenco. Cada día es más difícil, cada noche cuesta más dormir. Recordar y asumir, llorar porque no estás aquí. A todos nos llega el fin sin estar preparados. Por eso en mi memoria tú estarás siempre a mi lado. La vida es limitada y está en manos del tiempo. A todos nos llega nuestro momento. Antes o después todo solo será un recuerdo. Sigo en busca de respuestas que no encuentro. La vida es limitada y está en manos del tiempo. A todos nos llega nuestro momento. Fue media vida, ahora solo eres mi recuerdo. Hay un principio y un final en cada cuenco. 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 Final en cada cuenco.